La idea es reformar una casa para que se adapte bien a las nuevas necesidades. Un bebé que acaba de nacer y un niño. Más motivación imposible. ¡Manos a la obra! Ya va, equipo, va, venga. Oye, tiene potencial, creo yo, ¿eh? Madre mía, ¿qué vamos a hacer con este suelo? ¿Te llevas más relajadito? Una sonrisa, ya sabes que lo arregla todo. Voy a ser un algodón de azúcar. ¿A qué hay gatón cerrado? Una fuera. Oye, menos cachondeíto y más trabajar, ¿eh, guapos? Yo esto no lo he hecho en mi vida, yo no sé cómo se hace esto, ¿eh? Venga, chicos. ¡Dale caña! Ya tenemos que empezar a hacer trabajito fino, ¿eh? Vamos. La pasión de José. Hay mucho por hacer y no siempre es fácil ponerse de acuerdo. ¡Que no haya nadie al otro lado! Con todo mi cariño te digo que las cosas a los chorros no se hacen. Yo mentalmente no me veo montando todo lo que hay. Yo si te dice el martillo dorado me siento. Lo que creo es que no lo estáis tomando esto en serio. Vale, ¿hacemos los dos cursos? Esto no sale, ¿eh? Recordad que es muy importante ajustarse al presupuesto. Esto más que un jardín parece un pelé. Me habéis hecho un gran trabajo, que está difícil, ¿eh? ¡Alex! ¡Corre! Que han venido los topos y nos quedan en césped. ¡Mene! ¡Que te relajes! Y en la cantina este grito a todos estremeció. Por uno me entra, por otro me sale. ¡Tenemos topa! Quedan dos horas para el fin de obra. Ahí te he visto. Necesito que pongáis el turbo ya. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Pero esto por qué es? ¿Qué te ha pasado, Paco? Aquí no va a acabar nadie bien. La pareja que no continúa en máster de la reforma es... Es...